El señor Menem... El señor Menem hace poco ha dicho por ahí a no sé qué periódico, televisora que Chávez es un populista, un demagogo que ha engañado al pueblo venezolano, etcétera, etcétera. Bueno, yo a Menem le digo entonces desde aquí, desde Mar del Plata ¡Entreguista! ¡Bastardo! ¡Zipallo! 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 Bueno, uno de los países precisamente que sufrió más sufrió más en el hasta los huesos y eso nos duele mucho decirlo de aquella iniciativa para las Américas de aquella orgía privatizadora fue precisamente la gran nación argentina que fue entregada, la élite argentina entregó esta república pero hoy Argentina se levantó de nuevo y levanta la bandera de la libertad ¡Que viva Argentina! ¡Que viva la patria de San Martín! ¡La patria del Che! ¡La patria de Perón! ¡La patria de Evita! ¡La patria de nosotros! ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! ¡Te amo Argentina!